Y para todo el Perú y el extranjero Te cántate un buzorupo ¡Imaginación! ¡Ya está ya! Llegó el momento de cumplir Mi venganza esperada Pues no podía yo creer Que ese día llegaría Pero el tiempo ya pasó Y ahora vienes hacia mí Vete, vete de mi lado Ya no quiero más tu amor Por favor, perdóname Tu venganza ha sido cruel Pues no tenía yo justicia Te enloquecía de mi vida Si es así, si es así Si es así, yo te querré Trataremos de olvidar lo que ha pasado Si es así, si es así, yo te querré Trataremos de olvidar lo que ha pasado Si es así, si es así, si es así, nuestro amor Ay, yo quisiera perdonarte Pero no puedo ¿Por qué este engaño que me has hecho? Porque este engaño que me has hecho es una duda para mí Pero algún día te perdonaré Si es así, si es así, si es así, nuestro amor Llegó el momento de cumplir Mi venganza esperada Pues no podía yo creer Que ese día llegaría Por favor, perdóname Por favor, perdóname Tu venganza ha sido cruel Pues no tenía yo justicia Te enloquecía de mi vida Si es así, si es así, si es así, yo te querré Trataremos de olvidar lo que ha pasado Si es así, si es así, yo te querré Trataremos de olvidar lo que ha pasado Y así será Nuestro amor Si es así, si es así, yo te querré Trataremos de olvidar lo que ha pasado Y así será Nuestro amor Ay, si es así, si es así, yo te querré Trataremos de olvidar lo que ha pasado Trataremos de olvidar lo que ha pasado Ay, si es así, si es así, yo te querré Trataremos de olvidar lo que ha pasado Trataremos de olvidar lo que ha pasado Trata